Soñé Solo con tu mirada Es tan frágil el pasado Que perder no vale nada ¿Tú sabes qué? La gente de las ventanas Hablan solos a la vez Y al final no escuchan nada Como las nubes de porcelana Como la sombra de tus pies Deja que el sol te den la cara Y que no puedas ver Tú y yo Tú y yo Sabemos que mañana No habrá puntos cardinales Solo manchas en el alma Tanto tiempo haciendo zapín Tu maldita desilusión ¿Quién te dijo que era fácil El precio de la razón? Como la nube de porcelana Como la sombra de tus pies Deja que el sol te den la cara Y que lo puedas ver Lluvia de los deseos Lluvia que te da y te quita Bendita lluvia Bendita lluvia De los deseos Lluvia que ojalá Se lleve de una vez lo feo Bendita lluvia Y agua bendita Lluvia que te da y te quita Bendita lluvia Bendita lluvia De los deseos Lluvia que ojalá Se lleve de una vez lo feo Bendita lluvia Y agua bendita Lluvia que te da y te quita Bendita lluvia Lluvia de los deseos Lluvia que ojalá Se lleve de una vez lo feo Bendita lluvia Lluvia que te da y te quita Bendita lluvia 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 Gracias por ver el video.